A más de tres meses de la activación de quebradas y huaicos en el distrito de Santa Rosa de Quibes, en Canta, los vecinos afectados exigen obras de prevención. En el sector Cerro Blanco, diez viviendas fueron arrasadas por un huaico. Aquí los vecinos tuvieron que hacer una colecta para contratar maquinaria y liberar los caminos. Pero nosotros con los vecinos juntamos una plata para contratar la maquinaria que nos está cobrando 250 a la hora. Ya estuvimos, como se llama, ahí dos días con la maquinaria. Los vecinos de Santa Rosa de Quibes, en el sector Cerro Blanco, se encuentran en constante peligro. Este es el camino del huaico que arrasó con viviendas y también con tierras de cultivo. Incluso llegó a la casa de un vecino y se llevó parte de su pared y de su muro de contención. En esta zona urge la construcción de un muro de contención. Necesitamos que nos hagan un muro de contención, ya que están dando la noticia de que va a venir el niño, el fenómeno del niño, y entonces necesitamos el apoyo de nuestro señor alcalde y de las autoridades. En el sector Santa Rosa Bajo, el desborde de un río destruyó más de 30 viviendas. Y hasta la fecha las casas permanecen en escombros. Mi casa se llevó todo lo que yo tenía, un pequeño restaurante chico, pero todo se lo llevó, no dejó nada, absolutamente nada. Y estamos ahorita en las ruinas, prácticamente para la trabaja no se puede. Los vecinos piden la descolmatación y encauzamiento de este río. Ahorita el peligro es que de nuevo se puede salir el río, porque ya estamos en la llegada nuevamente ahora del fenómeno que estaba pronosticado el mes de septiembre. Y nada, no tenemos ninguna relimpia. Ante el anuncio de un fenómeno del niño global, los pobladores de Santa Rosa de Quibes exigen la pronta intervención de las autoridades.